¡Venturoso San Luis de Gonzaga! ¡Venturoso San Luis de Gonzaga! ¡Por el bien de la iglesia nacido! ¡Por divino favor elegido! ¡Para ser cruz de la juventud! ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, santo patrón! ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, santo patrón! Soy soldado valiente de Cristo Su bandera yo quiero seguir Lucharé por la fe y perseguida Aunque sea preciso morir Aunque sea preciso morir ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, santo patrón! ¡Gloria a ti, gloria! ¡Gloria a ti, gloria! Gloria a ti, Santo Patrón.